Lucía se tomó sus vacaciones de verano y gastó dos quintos del total en el pasaje, un medio de lo que queda en comida y los 1050 pesos que le quedaban en regalos y excursiones. ¿Cuánto dinero le costaron sus vacaciones? ¿Cuánto gastó en cada cosa? Primera manera de resolverlo. Representamos gráficamente los dos quintos que gastó en el pasaje. Ahora dividimos lo que le quedaba en dos partes iguales para representar lo que gastó en comida. 1050 pesos era lo que gastó en regalos y excursiones. Como vemos el entero está dividido en porciones de distintos tamaños. Uno de los quintos está dividido a la mitad. Para poder hacer un análisis del problema tenemos que dividir al entero en partes iguales. Por lo tanto dividiremos a todos los quintos a la mitad. Ahora el entero queda dividido en 10 porciones iguales. Vemos que 1050 pesos equivale a 3 décimos. Por lo tanto dividiendo por 3 a 1050 pesos obtendremos lo que vale un décimo del total. Ahora contestemos las preguntas. ¿Cuánto dinero le costaron sus vacaciones? Como todas las partes son iguales basta con multiplicar 350 pesos por 10. Las vacaciones costaron 3500 pesos. ¿Cuánto gastó en cada cosa? En pasaje gastó 350 por 4. Eso es igual a 1400 pesos. En comida 350 pesos por 3. Eso es igual a 1050 pesos. Segunda manera de resolverlo. Vamos a llamar X a lo que gastó en las vacaciones. Por lo tanto gastó en pasaje 2 quintos de X. Quedan 3 quintos de X. Un medio de lo que quedaba lo gastó en comida. Es decir, un medio de 3 quintos de X. Eso es igual a un medio por 3 quintos de X. Y eso es igual a 3 décimos de X. Porque multiplicamos numerador por numerador. Y denominador por denominador. 1 por 3, 3. 2 por 5, 10. Nos queda conformada la ecuación. 2 quintos de X, lo que gastó en pasaje. Más 3 décimos de X, que gastó en comida. Más 1050, que gastó en regalos y excursiones. Eso es igual a X, que es lo que gastó en las vacaciones. Resolvemos la ecuación. Sumamos 2 quintos de X, más 3 décimos de X. Eso nos da 7 décimos de X. Más 1050, es igual a X. Pasamos restando 7 décimos de X. X menos 7 décimos de X nos da 3 décimos de X. Pasamos multiplicando el 10 y dividiendo el 3. X nos da 3500 pesos. Ahora contestemos las preguntas. ¿Cuánto dinero le costaron sus vacaciones? Las vacaciones le costaron 3500 pesos. ¿Cuánto gastó en cada cosa? En el pasaje, 2 quintos de X. Eso es igual a 2 quintos por 3500. Eso es igual a 1400 pesos. En comida, 3 décimos de X. Esto es igual a 3 décimos de 3500 pesos. Eso es igual a 1050 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!